¿Qué tal amigos? Ayer se viralizó la reacción de Messi al ser sustituido por Pochettino cuando el PSG iba empatando un partido complicado contra el Lyon Pochettino ha explicado esta polémica y dijo Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos tenemos que tomar decisiones en el grupo y luego en el partido Le pregunté a Messi cómo estaba, me dijo bien, no hay problema eso es lo que nos comentamos el uno al otro Por otra parte, Messi aún no ha marcado con el PSG mientras que Cristiano Ronaldo lleva 4 goles en 3 partidos Gente, ¿Cuál de estos dos jugadores crees que ganará el Balón de Oro? Recuerda dejar tu opinión en los comentarios Con gol de Borja, Gremio le ganó por la mínima al Flamengo El colombiano sigue en un nivel impresionante y gracias a sus goles, Gremio poco a poco sale de la zona del descenso El golazo de Borja también ocasionó un cruce caliente entre Gabigol y el colombiano cuando se dirigían a los vestuarios La salida de James del Everton es inminente Después de tantos rumores en el mercado de fichajes El colombiano ya tendría todo acordado para jugar en Qatar Todo apunta a que el próximo equipo de James sería el Alrayán de Qatar El colombiano ya está en ese país para negociar personalmente su salario Por otro lado, Reynaldo Rueda ha sido claro con James Si quiere ser convocado a la selección, debe jugar y tener minutos Todo esto parece ser que llevó a James a tomar la decisión de buscar equipo y poder tener ritmo de competencia para ser convocado Crack, ¿Creen que es la mejor decisión de James jugar en esa liga? Recuerda que puedes opinar lo que quieras abajo en los comentarios Lautaro Martínez reveló en una entrevista en la Gaceta de lo Sport Que Falcao García es uno de sus ídolos Y esto dijo Mi ídolo era Radamel Falcao De niño lo admiraba cuando jugaba en River Me lo encontré en la Copa América Y le dije que cambiáramos de camisetas Crack, antes de continuar Si te gusta el fútbol y te consideras experto en las apuestas Te recomiendo Van Esbet Una de las mejores casas de apuestas deportivas de todo el mundo Que patrocina a equipos como el Barcelona y la Serie A Desde ya puedes apostar a los diferentes deportes que tiene esta plataforma Y ganar mucho dinero apostándole a tus equipos favoritos Lo mejor de todo es que para mis suscriptores Van Esbet les ofrece un bono de hasta 100 dólares Usando mi código promocional Crazy Sports 100 El link para que te registres Y el código promocional Lo tendrás aquí abajo En el primer comentario fijado Luis Díaz es uno de los jugadores colombianos Revelación del momento El Guajiro sigue marcando goles en el Porto Y es el goleador de la liga Con 5 goles Según fichajes.net El colombiano ha generado interés En gigantes como el Barcelona Y el Bayern Múnich Ambos equipos Lo están siguiendo para ficharlo Crack ¿En cuál de estos dos clubes Te gustaría verlo para el 2022? Recuerda Que estaré leyéndolos a todos Abajo en los comentarios Y esto ha sido todo por ahora Crack Recuerda dejar tu lindo like al video Si te ha gustado Suscribirte si aún no lo has hecho Y activar la campanita de las notificaciones Chao chao Y bendiciones para todos